La revista como tiene que ser, con buena actitud, con buenas ganas de hacer las cosas y sobre todo con muchísimas ansias de pasar estas dos horas con ustedes. Nos encanta tener tanto público lindo, que siempre nos dice cosas hermosas y que nos hace venir aquí para darles lo mejor de nosotros, para que nuestra alegría se contagie a través de la pantalla. Que Dios bendiga cada uno de sus pasos y que esta semana sea maravillosa. Ya estamos martes. No, yo no puedo creerlo. Ya estamos. Esta semana, mi hija. Esta semana, mi hija. Llega nada. No, 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 no. No, 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 no. Hay un meme donde empieza a escogelarse. Hay uno buenísimo que está en tendencia a ver la bicicleta, como de vampirilla, y ya hay una vez brinca la navidad se los posteamos en nuestra revista es triste es muy triste es tristísima y saben que es bueno más triste en el concierto no la cantó yo llegada y no la cantó y ya era octubre vi un meme que decía octubre, noviembre y diciembre es como viernes, sábado y domingo pasan cuando empiezo llorar jugo de piña, ya uno siente el olor a churro el olor a pincho y el olor a carnitas estamos todos así normalitinas juguita piña ahora si se descontroló esto no chiquillas, pero empieza el olor como a churro a pincho y a carnitas y a todos a todos bueno, muy buenos días yo he dicho que nos acompaña el día de hoy que inicia el mes con nosotros que estamos contentísimos de siempre recibirle aquí que es su casa la casa de la revista que hacemos con muchísimo cariño para que la pase súper bien que hoy todo le salga mejor de lo que usted planea y de verdad que bueno, los queremos montones por esa confianza y ese cariño que nos demuestran día a día con el programa y que nos dicen yo veo la revista salúdeme a Janet salúdeme a Fernando salúdeme a Julio aquí están los saludos y el amor que de verdad lo recibimos y lo devolvemos oye, y no es paja empezó como como a oler a parrilla que rico pero aquí sí ay, pero la paula pero está ay, pero está aceite no, no, no vuelta aceite es que no lo vieron vuelta churro que ya no ay, no pero tanto con esta misma actitud queremos que usted inicie mes hoy primero de noviembre que todo lo que se proponga se le haga realidad quedan dos meses para terminar con esas metas que nos pusimos a principio de año nunca es tarde y cuando la dicha es buena ojalá y usted pueda por lo menos hacer un par de cheques más en esa lista bienvenidos yo aquí cafecito en mano el mío me gusta ralito y con una azúcar por favor usted cómo toma el café compañera nueva compañera nueva estrenándose te queda espectacular muchas gracias me encanta cuando les hacen esos acercamientos pero no avisan para meter panza lo ganó un besito 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 es preciosa ay no y si hoy primero de noviembre que estamos arrancando iniciando meses estrenando meses que están cumpliendo años también a todos los cumpleaños de hoy primero de noviembre les mandamos un besote que lo pasen muy bien en su día con esta actitud de ya diciembre ya no es programa usted sube al volumen y baile con nosotros que rico verá con nuestra frase de el día que dejó una chiva una burra una vieja blanca y esa niña chiquitas pero es noviembre no hay siempre todavía ustedes ya están pero ustedes no quieren la buena suegra eh no 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 quiero una mala suegra no picando entonces no ando enfocado en plato fuerte ando en boquitas Julio ay que ahora solo yo son los efectos son los efectos son ustedes son ustedes son ustedes no la gente en la casa también ahora si se prendió esto oficialmente pero pero para es el paso de noviembre yo no olvido la lluvia a ver porque me ha dejado gozar Fernanda no Fernanda siempre me revisa los dientes y ya eso es ser compañeros eso es ser compañeros pero vean como estamos a las 8 y 5 de la mañana para hacerles a ustedes la boca agua ya vengo ok voy a hacerles yo misma voy a hacerla vean vean nada más vamos a hacer la boca agua para que usted no se despegue de la revista porque hoy tenemos un programazo digno de iniciar mes con mucha comida mucha información decoraciones navideñas en fin todo eso que a usted tanto le guste y por lo que usted nos prefiere quédese ahí póngase cómodo disfrute después de las 10 hace oficio después de las 10 hace el almuerzo ya los chiquillos se fueron para las escuelas para el kinder regáles este ratito un cafecito en la mano y disfrute de este programa tan lindo que tenemos preparado para tos y no hay nada más lindo que poder tener la magia y el poder de sorprendernos a nosotros mismos ¿verdad? viera la fiesta que ella fuera con los compañeros bailando disfrutando eh 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 está ah aunque la todo el día no la se no no soltar mi abuelito no me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían un poquito es la que traigo las mañanas de empresa es la que se anima no pero esa la canta usted pero no tomando café de esto eh no porque no me trajeron no me trajeron café bueno que estará lindo pero no regresó pero no regresó a mí me dio a carnita somos nosotras a ver a ver premium madre y eso todavía no se pone ¿verdad? sí ah 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 oh lleme mi Lola oh lleme mi Lola ah no pero lléalo 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 oh 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 eh porque en la esquina llega cayó eso pues no afloje no afloje nunca se ha dicho nada de una león una leóncita vuelta vuelta eh eh para ser leche para ser leche para ser leche para ser leche se nos quema choricito se nos quema choricito vuelta ¿quién necesita el chorizo? eh para ser león y para ser leú para ser lea para ser le para ser leí para ser leó para ser leó venganme goy 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 lo que se ve la segunda ¡Gracias!